y que pasa aquí en otro vídeo reacción bastante rando en esto que voy a hacer pero salió la canción de post malón con morgan wallen yo a mí morgan me gusta yo no estoy muy de country para nada en general no me gusta nada country pero que sacó un ep con diplo hace cuatro años y me acuerdo una canción que se llamaba heartless que me encantaba se ven que la canción no podía para escucharla y hace nada hace unos hace cuantos días hace cuatro días sacó post malón una con morgan wallen y hostia me voy a escuchar porque post malón empezó donde empezó pero ahora se está se está yendo un poco por el country se han hecho muchas cosas virales de él de canciones country que escuchaba y le decía creo que no sé si le decía offset en un vídeo a través de escuchar esto habría que hacer un remix con esto tal no sé qué cosas de country y dicho le voy a dar una oportunidad total me lo he escuchado me gusta bastante ya no es nada no es nada el canal pero como me gusta a mí os lo quiero lo quiero enseñar espero que se pueda subir ya sabéis que iconas de eeuu nos va a faltar no sé no iba a intentar subir así como lo veis bueno no sé cómo lo veis así nada pero si veis algo es que no me es porque no me dejaba es que por ti te lo juro post malón es la evolución que ha tenido me veo que esté reaccionando a country en mi canal me veo me veo mira mira la cerveza acabada y queda muy bien el colo el colo ¡Ey! 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 y ahora viene morgan O sea, es típico O sea, es típico La voz típica Que a mí no me gusta Pero Morgan sí Tienes la ganas de ponerte un gorro De vaquero Una espiga de trigo E irte en tu... ¿Sabes? Con la ventanilla basada en tu coche esta En tu ranchera En tu camioneta, ¿sabes? En la parte de atrás para subir a gente ahí Y darles un paseo por eso ¡Ey! 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 ¡Muy bien! voy a girar, voy a girar, voy a girar te mato, te mato, te mato te mato, 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 te mato. Pox Malon es un artistazo que puede hacer lo que le dé la gana, es que tiene la posibilidad de hacer lo que le dé la gana. Y ya está, solo la quería enseñar porque yo me la he disfrutado mucho y ya te digo, de primera me la escuché y dije, yo creo que si me la escucho dos veces más me va a gustar bastante y así ha sido, pero que la disfrutéis, que la disfrute, comentad en la pala gorri pues tu prima se me sigue en el tiktok y talgrantich y me va a la siguiente, le quiero, hasta luego, bye bye